El equipo Enlace Noticias llegó hasta el frente de las instalaciones de la Alcaldía Distrital, donde la Empresa Social del Estado realizaba atención de salud a los manifestantes que completaban ya varios días hospedados en carpas y cambuches en este sector. Bueno, es importante que la comunidad conozca que la Alcaldía Distrital, a través de la Empresa Social del Estado, Barranca Bermeja, se encuentra atendiendo las necesidades de salud que puedan surgir para esta población que se encuentra afuera de la Alcaldía. Informarles que ellos, ante las necesidades o síntomas que manifiestan, son valorados por el personal médico y, si lo requieren, trasladados a los diferentes centros asistenciales del distrito. Ese personal de salud ha sido recibido de la buena manera por las personas que se encontraban allí. Aseguraron que estarán prestos para cualquier emergencia o situación que se presente para brindar apoyo con los brigadistas de salud.